¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Sigipedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando ¿Quién atacó de forma brutal a toda una familia? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Sigipedia. Yo uso videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener en mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del misterioso caso de la familia Dardeen. Este caso comienza con Russell Kay Dardeen y Ruby Elaine Pointer Colleen. Russell nació el 22 de junio de 1958 en Mount Camel, Illinois, Estados Unidos. Sus padres, Don William Dardeen y Joan Dardeen, lo criaron en un ambiente acogedor y familiar junto con su hermana Anita. A Russell le gusta abusar su segundo nombre, Kate. Por su lado, Ruby nació el 10 de agosto de 1957 en Firefell. Sus padres, Lee e Ineis Pointer, la criaron en un hogar acogedor junto con sus seis hermanos en el condado de Wayne, Illinois, Estados Unidos. Al igual que Kate, Ruby usaba su segundo nombre, Elaine. No se tiene muchos detalles sobre la vida de Kate y Elaine. Se sabe que terminaron la secundaria, se casaron el 19 de julio de 1979 y Elaine cambió su apellido a Dardeen. El 5 de julio de 1984, Elaine dio a luz a su primer hijo, un varón al cual llamaron Peter. Para mediados de la década de los 80, la pequeña familia llevaba una vida tranquila y sin problemas. Kate, el padre, en busca de un mejor futuro para su familia, decidió encontrar un mejor trabajo para tener más recursos económicos y oportunidades. Es así que en 1986, Kate postuló a un trabajo como operador de una planta de tratamiento de agua de Rain Lake en la ciudad de Ina. Kate obtuvo el trabajo, pero antes de comenzar a trabajar, tuvo que realizar una capacitación. Una vez completada la capacitación, Kate y Elaine decidieron mudarse a la ciudad de Ina. Compraron una elegante casa rodante beige y blanca en un lote arbolado junto a la ruta 37, justo al sur de la ciudad. La zona donde la familia se instaló se encontraba un tanto lejos del movimiento de la ciudad y su vecino más cercano estaba a un cuarto de milla. Para la época, la ciudad de Ina era un pequeño pueblo en donde casi nada sucedía. La ciudad tenía una tienda grande, una gasolinera, un banco, una estación de bomberos, una oficina de correos y grandes áreas verdes en donde muchas familias vivían en casas rodantes. El lugar tenía apenas 475 habitantes y el pueblo era visto como un lugar tranquilo para poder criar a los niños en un ambiente acogedor y natural. Al poco tiempo de instalarse, Elaine consiguió trabajo como secretaria en Davenport Office of Pride, una tienda de venta de artículos de oficina. Kate, Elaine y Peter eran vistos como una familia unida, de carácter suave, tranquilos, amigables, sociables, llevaban una vida tranquila. La familia se mantenía en contacto con sus familiares, en especial con la familia de Kate, quienes vivían en un pueblo cercano. Para la época, los padres de Kate se habían divorciado, pero vivían cerca el uno del otro. La familia se unió a la iglesia bautista del lugar, se convirtieron en miendos activos y fueron parte del coro, en donde Kate cantaba y Elaine tocaba el piano. Un hermoso recuerdo que comparten los familiares es que en Halloween de 1986, los Dardeen asistieron al Festival de Otoño de Ina. En este festival se realiza un famoso concurso de disfraces. Ese año, Kate, Elaine y Peter participaron con la temática de Mago de Oz. Kate se disfrazó del Hombre de Hojalata, Elaine del León Cobarde y Peter del Espantapájaros. Al final, la familia ganó el concurso. Por otro lado, Kate y Elaine venían de ambientes tranquilos, así que el mudarse a la ciudad de Ina, una ciudad tranquila, no fue un cambio drástico. Sin embargo, para el momento de su mudanza, la sociedad de la ciudad de Ina hasta la ciudad de Mount Vermont se encontraban inquietos debido a una ola de crímenes que habían puesto alerta a los habitantes. Un año antes de que Kate buscara trabajo, el 8 de noviembre de 1985, Thomas Odell, un chico de 18 años que vivía en la pequeña ciudad de Mount Vermont, asesinó a toda su familia. Esta estaba compuesta por Robert y Caroline de 39 años, Robin de 14, Sean de 13 y Scott de 10. Al parecer, Robert y Caroline no habían sido buenos padres. Según Thomas, Caroline abusaba de él y sus hermanos física, mental y emocionalmente. Servicios sociales llegaron a llevarse a algunos de los hermanos de Thomas, pero de alguna manera los niños siempre regresaban a la casa. Debido a los abusos, Thomas se volvió un adicto a las drogas y se convirtió en un chico rebelde, al punto que sus padres lo mandaron de la casa. El día del crimen, los padres de Thomas habían acordado enviarlo a vivir con un familiar, pero en vez de hacer esto, Thomas consumió LCD y comenzó una masacre. Primero apuñaló a su padre hasta matarlo, luego cuando su madre llegó a la casa también la apuñaló hasta matarla y por último mató a todos sus hermanos. Aunque Thomas intentó huir y esconderse, fue encontrado, arrestado y llevado a juicio. Él se declaró culpable de todos los cargos y en mayo de 1986, con 19 años, Thomas se convirtió en la persona más joven del estado de Illinois en ser condenada a pena capital. Además de este horrible crimen, del cual yo he hecho un resumen muy pero muy chiquitito, que de seguro a futuro voy a hacer un video sobre este caso, habían sucedido más crímenes en la zona. Por ejemplo, el 1 de julio de 1987, Amy Skulch, una niña de 10 años, desapareció. Ese día, el hermano mayor de Amy había salido a buscar a Biscut, el perro de la familia que no había regresado a casa. En la tarde, el perro volvió a casa. Jamie decidió salir a buscar a su hermano para avisarle que el perro ya estaba en casa. Pero lamentablemente, Amy no encontró a su hermano y tampoco volvió a casa. Su hermano sí volvió a casa más tarde. En la mañana siguiente, el cuerpo boca abajo de Amy fue encontrado en un campo abierto. Había sido violada y asesinada. Desde que Kate y Elaine se habían mudado a la ciudad de Ina, un promedio de 15 crímenes habían sucedido, un número alto tomando en cuenta la pequeña probación. Por otro lado, a mediados de 1987, Kate se enteró que Elaine estaba embarazada. La pareja recibió la noticia con mucha alegría. Decidieron que si el bebé era una mujer, la llamarían Cassie y si era un varón, Ian. Con esta noticia, Kate comenzó a considerar la posibilidad de mudarse de regreso a su ciudad natal, ya que la casa rodante les quedaba corta despacio y él quería darle una casa a sus hijos. Después del crimen de Amy, Kate y la sociedad entró en un pánico colectivo y preocupación general. La gente ponía seguro en sus casas, reforzaban las ventanas, los niños eran recogidos dentro de las instituciones educativas, no salían a caminar solos en las noches y se cuidaban un montón. Con esta situación, Kate habló con su madre, Joan. Le dijo que se sentía arrepentido de haberse mudado a la ciudad de Ina y que quería regresar a su ciudad natal, ya que Ina se había vuelto un lugar muy peligroso y violento. Él sabía que esto implicaba renunciar a su trabajo, pero aún si no conseguía uno nuevo, él quería mudarse porque quería darle seguridad a su familia. Fue así que Kate puso en venta la casa rodante. Los habitantes de Ina y sus alrededores comenzaron a tener mucho cuidado. Kate no abrió la puerta a extraños y se volvió muy sobreprotector con Elaine y Peter, al punto que un día un adolescente le pidió una llamada de teléfono, pero él se negó a abrirle la puerta de su casa. Sin embargo, lamentablemente, los esfuerzos de Kate no serían suficientes. Para el momento de los hechos, Kate tenía 29 años, Elaine 30 años y tenía previsto dar a luz en enero de 1988 y el pequeño Peter tenía tan solo 3 años. Ahora pasemos a los horribles hechos de este caso. El domingo 16 de noviembre de 1987, Kate, Elaine y Peter visitaron a unos familiares, cenaron y regresaron a casa. Para la semana que comenzaba, Kate había pedido dos días libres, así que volvería al trabajo el día miércoles. Sin embargo, el miércoles 18, Kate no llegó a su trabajo. Él siempre había sido una persona responsable, que avisaba cualquier novedad y casi nunca faltaba. Su jefe, preocupado, llamó varias veces a la casa de Kate, pero no obtuvo respuesta. Luego se contactó con un vecino cercano a Kate y le pidió de favor que se diera una vuelta por la casa de la familia. El vecino fue hasta la casa rodante. Lo primero que le llamó la atención es que el auto de la familia no estaba. El hombre tocó la puerta varias veces, pero no obtuvo respuesta. El lugar se veía tranquilo, callado y parecía que la familia había salido. El vecino reportó esto al jefe de Kate. Por la tarde, aún sin noticias de Kate, su jefe llamó a Don, el padre de Kate, y le contó la situación. Don sabía que su hijo era una persona responsable, que si algo pasaba y no podía asistir a su trabajo, avisaría. Además, que le pareció extraño que toda la familia hubiera salido en un día laboral. Con la información, Don fue a la casa de Joan. Allí se encontró con Joan, su hija Anita y sus dos nietos. Les contó la situación y Joan, muy preocupada por lo que previamente le había dicho Kate sobre lo insegura que era la zona, llamó a la policía de Ina y los oficiales acordaron ir a la casa de su hijo. Don condujo al lugar con una copia de las llaves de la casa. A las 6 y 30 de la tarde, Don y los oficiales llegaron a la casa de Kate. Abrieron la puerta y de inmediato un fuerte olor pútrido llegó a ellos. Dentro del remolque, en la cama de la pareja, encontraron a Elaine y a Peter sin vida. Parecía una persona muy mayor de quien habían abusado al máximo de su vida y de su cuerpo. No parecía un niño de 3 años y medio. Lo que sea que el asesino le hizo a Peter esa noche, lo despojó de todo sentimiento y emoción. Cualquiera que fuera la inocencia que había en Peter, se había ido. Comentario de Anita, tía de Peter. Al descubrir la escena del crimen, Don se derrumbó, rompió en lágrimas y de inmediato las autoridades cerraron el área. Se determinó que la entrada de la casa no había sido forzada y que Elaine y Peter no habían sido asesinados en la cama, sino en otro lugar de la casa y luego sus cuerpos fueron colocados sobre la cama. Algo peculiar es que solo la zona de la cama estaba llena de sangre. El resto de la casa había sido limpiada, lo que quería decir que él o los criminales tuvieron suficiente tiempo para cubrir sus huellas. De la casa no faltaba dinero, joyas, objetos de valor. De hecho, una cámara de video portátil estaba a simple vista y no fue tomada. Lo que descartó el robo como motivo de este crimen. Tampoco se encontró evidencia de abuso sexual en las víctimas, lo que también descartó este motivo. Lo único peculiar que se encontró en la escena del crimen fue una pequeña cantidad de marihuana. Un dato triste que quiero comentarles es que en la casa, las autoridades encontraron el regalo de cumpleaños adelantado que Elaine y Kate le habían comprado a Peter. Este tenía escrito, feliz día hermano mayor, 10 de enero. Esto demostraba que la pareja estaba muy emocionada con el crecimiento de su familia. La autopsia determinó que Elaine y Peter habían sido atados, amordazados con cinta adhesiva y golpeados fuertemente con un instrumento contundente. Sus causas de muerte fueron los fuertes golpes recibidos. Se determinó que la hermomicida fue un bate de béisbol que Kate le había dado a Peter años atrás por su cumpleaños. Sin rastro de Kate y del auto de la familia, Kate se convirtió en el primer sospechoso de este crimen. Oficiales fueron enviados a la casa de Joan, donde amigos, familiares y le realizaron varias preguntas. Todos concordaron que Kate siempre había sido un hombre tranquilo, nada violento y que no tenía razones para matar de una forma tan horrible a su familia. Cuando vinieron a mí por primera vez y me dijeron que lo estaban buscando porque pensaban que había asesinado a Elaine, dije que no había manera. Eso ni siquiera es una posibilidad. Comentario de Kevin Davis, amigo cercano de Kate. Durante los interrogatorios, los oficiales le preguntaron varias veces a Joan sobre un bebé. Joan no entendía la pregunta ya que Elaine estaba embarazada pero aún no había dado a luz. Continuando con la investigación, las autoridades emitieron una orden de búsqueda para el carro de la familia y también se notificó a todas las ciudades cercanas que estaban buscando a Kate. Al día siguiente, el 19 de noviembre, alrededor de la 1 y 30 de la tarde, el auto de la familia fue encontrado estacionado frente a la estación de policía de Benton, a unas 11 millas al sur de la casa de los Darjean. Dentro del auto se encontró una gran cantidad de sangre salpicada. La escena del auto cambió el enfoque de la investigación a que más de una persona eran responsables de estos crímenes y se continuó con la búsqueda de Kate. Familiares y amigos guardaban esperanzas de que Kate fuera encontrado con vida, pero lamentablemente no fue así. Por la noche de ese día, unos cazadores encontraron el cuerpo de Kate en un campo de trigo justo sobre la línea del condado de Franklin, a una milla de distancia de la casa de los Darjean. Kate había recibido un disparo en la parte delantera de la cabeza, otro disparo al lado derecho y el último en la mejilla izquierda. Además, sus genitales habían sido mutilados. Se determinó que lo más seguro es que Kate hubiera recibido uno de los disparos dentro de su auto. No se pudo determinar el orden de los crímenes, pero se estableció que toda la familia fue asesinada en un lapso de dos horas, ya que al encontrar los cuerpos de Leight y Peter llevaban 12 horas muertos. Y al encontrar a Kate, él llevaba entre 24 a 36 horas muerto. Investigaciones posteriores determinaron que Kate había sido asesinado con una hora de diferencia de su familia. Ahora tengo que contarles un dato perturbador que fue revelado a los familiares tres días después del descubrimiento de los cuerpos. advierto que es un dato un poco perturbador, así que para que tengan sus precauciones de lo que les voy a contar. ¿Se acuerdan que les dije que la policía le hizo varias preguntas a Joan sobre un bebé? Pues esto es debido a que al lado del cuerpo de Leight y Peter, sobre la cama, se encontró el cuerpo de un bebé. Al parecer, la golpiza que Leight recibió fue tan fuerte y dolorosa que el miedo y el dolor le indujeron a entrar en trabajo de parto. Dio a luz y el bebé nació y este momento fue asesinado a golpes. En varias fuentes se especula que el bebé pudo haber nacido muerto, pero Joan conté una noticia del 22 de noviembre de 1987 del periódico St. Louis Post-Dispatch, donde el médico forense que trabajó en este caso confirmó que el bebé había nacido con vida y luego fue asesinado. Este detalle fue una noticia muy dolorosa e impactante para la familia. Se enteraron que el bebé había sido una niña y la nombraron casi como sus padres querían y fue enterrada bajo ese nombre. El 22 de noviembre de 1986 se realizó el funeral y entierro. Los cuatro miembros de la familia fueron enterrados en una tumba conjunta en Graceline Cemetery en Albion, Illinois. Por otro lado, la noticia del asesinato de la familia se compartió en los medios, pero la información fue limitada, un poco contradictoria y siendo un crimen tan horrible, la desinformación provocó muchos rumores. Teniendo en cuenta que mataron a un bebé, la muerte de Kate a estilo ejecución y que mutilaron sus genitales, la sociedad comenzó a especular que el crimen había sido cometido por un culto satánico o un asesino en serie que se ocultaba en su comunidad. El asesinato de la familia Dardine fue la gota que derramó el vaso para que la sociedad cayera en una paranoia colectiva. La gente comenzó a caminar por la calle llevando armas a simple vista, los niños y jóvenes no salían de su casa, la gente que vivía cerca de la zona del crimen no apagaban sus luces, estaban siempre alertas y no podían dormir por miedo de que algo sucediera mientras estaban durmiendo. Se reforzaron las puertas, ventanas, no se abrían la puerta a desconocidos y muchas otras familias se mudaron. Por otro lado, se destinó 30 detectives a tiempo completo para trabajar en este caso. Ellos interrogaron a amigos, familiares, conocidos, vecinos, pero no pudieron encontrar un motivo para el crimen. Kate y Elaine habían sido una pareja tranquila, sin problemas, sin engaños, lo que descartó un motivo pasional. Tomando en cuenta que en la escena del crimen se encontró una pequeña cantidad de marihuana, las autoridades comenzaron a especular que a lo mejor el motivo de este crimen fue tráfico de drogas. Se creyó que quizás Kate vendía drogas, alguien se molestó por algún tema relacionado a esto o alguien quiso robarle drogas y por eso mataron a su familia como un tipo de amenaza y luego lo mataron a él. Sin embargo, la autopsia determinó que Kate y Elaine no habían consumido drogas, no había ni una gota de drogas en sus cuerpos. Además, amigos, familiares y conocidos aseguraron que Kate no era el tipo de persona que se relacionara con este tipo de sustancias. Él nunca había consumido drogas y no era algo con lo que él estuviera familiarizado. Como la cantidad de marihuana encontrada en la escena del crimen era muy pequeña, al final se determinó que lo más seguro es que se había caído de él o los criminales. También se especuló que el motivo del crimen pudo haber sido económico, aunque las finanzas de la pareja no eran las mejores. La pareja había ahorrado, mantenido su dinero a discreción y se controlaban en sus gastos. De hecho, habían abierto un fondo universitario para Peter en donde depositaban cada cierto tiempo y Kate vendía botellas de plástico y todo lo que conseguía de este reciclaje lo depositaba allí. Otro motivo que fue muy discutido fue el motivo sexual. Como ya mencioné antes, Niel e Elaine y Peter tenían evidencia de abusos, pero a Kate le mutilaron los genitales, lo que sugirió que quizás el criminal tenía un motivo sexual. Sin embargo, no se tiene detalles de cómo se dio esta mutilación y puede ser que le hayan cortado sus genitales simplemente para llevarse esto como un recordatorio, premio, trofeo. Ustedes saben cosas raras de criminales. Los investigadores discutieron mucho sobre si este caso fue personal o aleatorio y si fue cometido por una o más personas. La gran mayoría estaba convencida de que el crimen fue personal y deliberado, pero como no se encontró un motivo claro, se especuló que se pudo tratar de un caso de identidad equivocada. Una pequeña parte de los investigadores estaba convencida de que fue un crimen aleatorio. La casa de la familia se veía desde la carretera. A lo mejor un criminal nómada que conducía por la zona vio el hetero de Sevende y encontró a sus siguientes víctimas. Un equipo del FBI fue enviado a ayudar. Ellos intentaron recrear el perfil de él o los criminales, pero lo poco que se sabía del caso desafiaba sus métodos de trabajo, ya que no parecía haber un motivo y no parecía tener sentido el crimen. De lo poco que se pudo especular es que los cuerpos de Elaine Peter y la bebé fueron colocados juntos en la cama, lo que sugiere remordimiento, lo que podría llevar a creer que el asesino o los asesinos conocían a la familia. Sin ninguna evidencia que pudiera llevar al motivo del crimen, la investigación del caso rápidamente se enfrió. Eran personas tan amorosas y afectivas. Es difícil imaginar cómo alguien pudo hacer algo así. Comentario de Kevin Harris, amigo de la familia. Joan, la madre de Kate, se convirtió en la voz e imagen del caso. Ella entabló una relación con Mike Antis, el detective encargado del caso. Joan lo llamaba, preguntaba por avances e intentó mantener viva la investigación. Sin embargo, con el pasar de los años, el caso se estancó. Joan no se rindió. Ella buscó formas de que la sociedad recordara el caso. En 1994 reunió 3.000 firmas de la comunidad de INAH y las envió junto con una petición de realizar un segmento sobre el caso al programa de Oprah. Pero los productores rechazaron su pedido, aludiendo que el crimen era demasiado grotesco y horrible para su audiencia. Joan también se contactó con otros programas como America's Most Wanted, pero también rechazaron transmitir la historia. Sin embargo, en 1998, America's Most Wanted cambió de opinión y realizó un segmento sobre la familia Darjean. A este segmento se le metió mucha publicidad. Joan estaba esperanzada de encontrar nuevas pistas e información de resolver el caso. En noviembre de 1998 se emitió el segmento, pero lamentablemente no llevó a nueva información. Joan no se desanimó. Con el pasar de los años, ella apareció en diferentes entrevistas, programas y cuando se le preguntó cuál creía que fue el motivo de este crimen, ella dijo que creía que alguien quiso obligarle a Kate a vender drogas y que él se negó y por esto los mataron. O que alguien se pudo haber obsesionado con Elaine. Elaine rechazó los avances de esta persona y al final la persona obsesionada y loca mató a la familia. No había día que Joan no pensara en el caso. Es así que durante 10 años ella llamó todas las semanas sin falta al departamento de policía con la esperanza de tener un cierre. Cargué a Kate durante 9 meses. Lo crié. Adoraba el suelo que pisaba. Era un buen hombre y un buen padre. Por eso lo hago y nunca me rendiré. Comentario de Joan. Joan y Kate compartían un gusto por las historias de crímenes reales. Veían programas juntos, leían libros y nunca se les pasó por la mente que algo así les pudiera suceder. Conseguía un libro, lo leía y me decía, mamá, ¿quieres leer esto? Nunca podría haber imaginado que Kate y su familia serían víctimas de uno. Los extraño, extraño mucho a mi familia. En 1999 apareció un potencial sospechoso, Ángel Maturino Reséndiz, mejor conocido como el asesino del ferrocarril. Este hombre viajaba ilegalmente en trenes entre Estados Unidos, Canadá y México, usaba alias y su modos operandi era atacar a familias que vivieran cerca de las rieles de ferrocarriles. Por lo general, las mataba con piedras o objetos contundentes que encontraba en las mismas casas de las familias. Luego de matarlas, él saqueaba la casa, se quedaba, comía algo y luego se iba. En junio de 1999 se convirtió en uno de los criminales más buscados por el FBI y finalmente se entregó a las autoridades de Texas en julio. El modos operandi de Ángel encajaba en lo que le sucedió a la familia Dardín. Se supo que él estuvo activo entre 1986 a 1999. Sin embargo, los investigadores no lograron encontrar evidencia que colocara a Ángel en la ciudad de Ina al momento del crimen. Ángel no confesó más crímenes y fue condenado a pena capital. En el 2006 fue ejecutado con inyección letal. Otro potencial sospechoso apareció en el 2000. Ese año, Tommy Lynn Cells fue arrestado por haber irrumpido en una casa rodante, haber atacado sexualmente y asesinado a dos niñas que se encontraban allí, Keline Harris de 13 años y Crystal Surler de 10 años. Afortunadamente, Crystal sobrevivió. Con su taca cortada, logró salir del lugar y buscar ayuda. Crystal ayudó a las autoridades en la investigación y al poco tiempo Tom fue arrestado. Tom admitió los cargos y los siguientes meses comenzó a confesar varios crímenes que había cometido contra hombres, mujeres y niños de todo el país. Entre ellos confesó el crimen de la familia Dardín. En su primera versión, Tom dijo que conoció a Kate en una estación de camiones y que él le invitó a cenar a su casa. Después de cenar, Kate le propuso tener relaciones sexuales con él y Elaine. La proposición desencadenó su ira sexual y terminó atacando a la familia. Amordazó a la familia, apunte pistola llevó a Kate al campo abierto, lo mató, regresó a la casa rodante y mató al resto de la familia. Joan y familiares estaban escépticos a la historia de Tom, ya que Kate no tenía tendencias sexuales hacia la poligamia y tampoco era homosexual. Sus amigos y conocidos aseguraron conocerlo, saber sus gustos y dijeron que Kate no era el tipo de persona que fuera por la vida buscando personas X para tener relaciones sexuales esa misma noche. Además, recordemos que Kate se encontraba muy paranoico con la situación violenta de la ciudad, que no dejaba entrar a nadie a su casa. Días antes le había negado usar el teléfono de su casa a un adolescente y según la historia de Tom, ellos se habían conocido en una estación de camiones y de una le había invitado a cenar y Kate había dejado entrar a un desconocido a su casa por la noche. Amigos y familiares no creían que esto fuera verdad. Con el tiempo, Tom fue cambiando ciertos detalles de su historia. Dijo que no conoció a Kate en una estación de camiones, sino que en un bar, en un villar y en una versión él dijo que no había conocido a Kate, sino que desde lejos él vio el cartel de la casa rodante que decía se vende y así escogió a sus víctimas. Los investigadores interrogaron a Tom y en una ocasión le preguntaron cómo habían sido colocados los cuerpos de Elaine, Peter y la bebé en la cama, ya que esto es un dato que sólo el criminal podía saberlo porque estos detalles no se compartieron al público. Al comienzo los medios informaron que Tom había dado una descripción exacta de cómo fueron encontrados los cuerpos, un detalle que sólo el criminal podía saberlo y de repente todos decían sí, él fue el que mató a la familia de Ardín. Pero con el pasar de los años se supo que en el interrogatorio Tom dio una respuesta ambigua y que se le permitió ir como adivinando hasta que por mera coincidencia él acertó. Sé que la gente tiene sus dudas. Dicen que no hay evidencia física que me vinculé con los Ardín, pero no la había para ninguno de ellos porque no me estaban buscando. Me mudé, siempre fui un transeúnte. Tom Sells en una entrevista del 2010. Aunque por un tiempo se creyó que este hombre era responsable del crimen de los Ardín, no se llegó a tener evidencia que lo ubicara en la zona al momento del crimen. De todo lo que confesó, se lo acusó de 22 asesinatos y fue condenado a pena capital. Fue ejecutado en el 2014. Ahora repasemos algunos datos peculiares de este caso. El hecho de que la entrada de la casa no fue forzada ha llevado a creer que él o los atacantes eran conocidos de la familia y por eso los dejaron pasar sin ningún problema. Además, recordemos que la escena del crimen fue limpiada y los cuerpos fueron colocados delicadamente sobre la cama, lo que denotaba como un remordimiento como si conocieran a esta familia. El hecho de que se hayan llevado el carro de Kate, conducido hasta un campo abierto, matado que de allí y luego abandonado el auto frente a una estación de policía, denotaba que él o los criminales sabían lo que estaban haciendo y que conocían la zona. Si el crimen fue premeditado, ¿por qué usaron el bate de béisbol de Peter como arma homicida? ¿No era más fácil usar una pistola? ¿O el motivo del crimen era tan personal que por eso cometieron el crimen de forma tan horrible sin importarles que Elaine estuviera embarazada? En foros de internet muchas personas especulan que este crimen pudo haber sido cometido por alguien o un grupo de personas que conocían a la familia Dardín o un grupo de criminales que los estuvieron vigilando. Por último, las autoridades no han revelado muchos de los detalles de este crimen, así que lo que sabemos sobre la muerte de la familia es como muy por encima, a pesar de que es algo fuerte, solo lo sabemos por encima. Lo que ha dejado varias preguntas sueltas, como si se encontraron huellas dactilares, ADN o algo de él o los criminales. Sabemos que la escena del crimen fue limpiada, así que a lo mejor no hay esta evidencia porque se borró, pero no se recuperó nada, nada, nada seguro, ninguna huella, ninguna fibra o algo. Esto ha quedado en duda. Si te sientas y piensas en ello el tiempo suficiente, te volverás loco. Casi nos ha vuelto locos algunos de nosotros. A decir verdad, prácticamente no hay ningún caso similar a este. Tan brutal y tan malo. Nunca he visto ni oído nada más brutal. Comentario de Don Kemp, oficial a cargo del caso en los 2000. Actualmente Joan tiene 84 años. Ella ha dicho que no cree que Tomlin sea el responsable de la muerte de la familia de su hijo y no pierde las esperanzas de tener justicia antes de que deje este mundo. Nunca se olvida porque siempre está el pensamiento. ¿Cómo se vería Cassie? ¿Cómo se vería Peter? ¿Qué estarían haciendo? El pensamiento siempre está ahí. Comentario de Joan. Y eso fue todo sobre el misterioso caso de la familia Dardine. Si bien este crimen fue horrible y brutal, la poca información que se ha compartido de este ha provocado que el caso pasara desapercibido y no sea muy conocido. Debo confesarles que se me hizo difícil contar el detalle del bebé. Aunque no se tienen muchos detalles, se sabe lo poco que les comenté y eso en sí ya es horrible. Saber que alguien llegó al extremo de pegar tan fuerte a Elaine que ella entró en trabajo de parto. Personalmente no sé qué creer si los criminales fueron personas que los conocían o fue un crimen al azar. Lo único que estoy segura es que tuvo que ser más de una persona porque limpiar toda esta área, el conducir el auto con Kate Dentro, me parece imposible que lo haga una sola persona. Creo que el asesino del ferrocarril tenía un modus operandi que entra en lo que le sucedió a la familia Dardine, pero las autoridades no lograron ligarlo a este caso y por algo será. De todo corazón espero que este caso sea escarecido. Joan es una mujer muy mayor para este momento que sigue con la esperanza de poder encontrar quién le hizo daño a su familia y llevarlo ante la justicia. Yo sé que es casi imposible porque lo que sabemos es que no se tiene mucha evidencia, parece ser que fue un crimen al azar, quién sabe exactamente qué sucedió allí, pero debe haber alguien allá afuera que tenga información vital para resolver este misterio. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que alguno de los sospechosos mencionados fue el responsable? ¿Creen que algún día se resolverá el caso? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchos, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo, todas, todas, todas las semanas les digo, estoy aquí. Gracias a ustedes, agradecidos por su apoyo constante, me dejan aquí abajo, organizándome mi trabajo para siempre sacar estos videos con la mejor información e investigación. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros de canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Esto me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Topciclopedia. Bye, 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 bye.